Seguimos en Olas y Vientos y ahora nos metemos en la jaula Y acompañamos a Gustavo el Plena Pintos en la búsqueda del Campeonato Nacional de MMA Si estás pensando en potenciar la imagen de tu empresa o personalizar tu auto o moto Tenés que contactarlos a ellos, Montevideo Wrapping, representantes exclusivos de los vinilos Altaque Donde vas a encontrar una amplia variedad de colores y texturas para hacer explotar tu imaginación Búscalos en las redes sociales, Montevideo Wrapping Si me preguntas antes de la pelea, te digo, sí, lo voy a matar Pero en el momento hay todo un detrás de respeto, marcialidad, que me parece que ahí como que jugó un poquito más a favor Yo me baso mucho en la parte marcial de lo que es el deporte de combate Y como bien dijo Ali en una entrevista, en una pos-pelea de un knockout, él dijo No, voy a arruinar una obra de arte Mi nombre es Milton Pereira, me dicen El Ciclón Hace muchos años mis compañeros de trabajo en el club me pusieron ese acopo Soy de la ciudad de Salto Entrené dos años kickboxing, después ya empecé por el Muay Thai Después ya con el trayecto y las peleas, se me dio por entrar en la CMMA En la calle no tengo, no peleé nunca en la calle O sea, la calle es 100% paz, nada que ver, lo mío es 100% profesional Lo que es la jaula y después la calle, soy muy tranquilo Pero se cierra la puerta a la jaula, chocamos guantes, saludamos al rival, tenemos que saludar Y bueno, arrancamos, es él o yo Soy Gustavo Elpinapintos, peleador profesional de MMA Empecé hace casi 11 años con kickboxing Después me fui especializando, fui peleando Pasé a sumarle ya sea K1, a nivel de Muay Thai Con una linda trayectoria a mi parecer Con algunos títulos, unos campeonatos Y bueno, eso fue lo que nos dio la chance de poder incursionar en el MMA Pensamos que tenemos las armas, que tenemos la trayectoria Y bueno, vamos a ir por todo para ser campeón nacional Pero mi fuerte son las patadas y el boxeo Me considero un luchador así con buen boxeo Y bueno, lo que me consultabas acerca de la última pelea Fue inesperado de la manera que terminó la pelea Si bien veníamos haciendo un buen trabajo, o sea, de arranque Ya veníamos haciendo un buen trabajo Y bueno, el árbitro paró por una caída De la que conecta un golpe certero Que considero que no era un golpe de knockout Y bueno, el árbitro se apuró a pararla Porque lo estaba esperando en guardia Lo estaba esperando pronto para luchar Y bueno, hoy tenemos la revancha Que pasan muchas cosas en la cabeza Porque uno viene de una preparación No larga porque Yo esa pelea la había tomado con unos 20 de anticipación, creo Pero sí, uno siempre se mantiene activo Entrenando para las oportunidades que se presentan Y bueno, obviamente que un luchador O sea, todos queremos ganar Para hoy espero, obviamente saldré con la mano arriba Llevarme el cinturón a salto Y bueno, si no es en el primer round Terminarlo en el segundo ¡Gracias! 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 ¡Ramita! 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 Bien, amigos, va a comenzar la acción Plena Pintos Milton Pereira por el título MMA desde aquí Desde las instalaciones del SEDEC En modalidad MMA Hasta 66 kilos Ya conecta Una buena low Plena Pintos Lo mantiene con el jab Otra low más Pereira Analizando Amada con la frontal Tira la frontal de derecha Plena Pintos Otra low más de plena Una low de Pereira Una low de Pereira que queda en el aire Otra low más de Pintos Les recordamos Que es una revancha Ya Plena Pintos había logrado la victoria En el encuentro anterior Y ahora va nuevamente con el jab de izquierda Mucho estudio en este primer round Una frontal que queda en el aire de Plena Otro jab manteniendo distancia Pereira Aún expectante Plena Pintos Pinteando con el jab nuevamente Una frontal voladora de Pintos que queda en el aire también Otra low De Plena Y ahora sí Pereira Va hacia adelante Y Plena Pintos Es quien conecta un derechazo Otra low más de Pintos Otra low más de Pintos Va al piso Lo deja levantarse Lo deja levantarse Pereira aún Que no ha podido encontrar Una buena frontal de Pintos ahora Otra low más Pereira que lo sigue Buenas manos Y va al piso Va al piso nuevamente Pereira está en el piso No caú No caú de Plena Una vez más Una vez más Mant полa Que no ha podido Después de un duro trabajo, un largo camino, un proceso que se disfrutó, pero también me costó. Bueno, acá está el premio al sacrificio. Título de Uruguay, MMA, 66 kilos, UPL. Más allá de un simple cinturón, es mucho, habla mucho de lo que fue el trabajo, de lo que fue el sacrificio, el ver a mi madre, como después de cada pelea, ella esperando que yo termine sano y salvo, y yo con ganas de darle el premio que es para ella y para toda mi familia, como siempre. Sin querer me subí en un ring y sin saber, encontré mi camino y bueno, hoy acá estoy cosechando lo que se sembró hace tiempo. Y no te muevas ahí porque en el próximo bloque nos vamos a República Checa con el moto aventurero Gustavo Falero Recalde. Y conocemos algo muy peculiar, el moto encuentro Uruguay Cavaleri. Y con esto de devorar cientos de kilómetros, tenemos que hacerlo de una forma muy segura. Es por eso que confiamos nuestra flota de vehículos a los amigos de Taller Jujuy. Si tuviste un siniestro o tenés algún problema mecánico, anda con ellos. Ubicalos en Jujuy 2624 o a través de las redes sociales Taller Jujuy.